Hola amigos, un saludo a todos. Espero que se encuentren bien. Aquí les traigo un video. No va a ser muy largo porque la solución no es tan difícil. Pero les voy a explicar algo para cuando les pase a ustedes esto. No hagan lo que me encontré en este caso. Me encontré una cosa que les voy a explicar ahora. Aquí se partió el tornillo. Esto es un tomacorriente. El tomacorriente trae un tornillito abajo y uno arriba. Entonces de abajo está bien. Si se fijan, ahí está el hoyo, el hueco. Estoy alumbrándome con una lámpara porque aquí está bien oscuro el lugar. Hay corriente porque ahí es corriente, pero no está oscuro. No tiene lámpara aquí. Entonces, en la parte de arriba se partió el tornillo. Si se fijan, déjenme ver cómo le puedo dar una posición para que lo vean partido ahí. Entonces, como no lo pudieron sacar porque la persona no lo pudo sacar, ¿Qué hizo la persona? Buscó un tornillito como este que hace enrosca y en debe volver a hacer rosca en algún lado de la cajita porque es de metal, se metió por aquí arriba y no se dio cuenta que aquí arriba no hay nada que aguante eso. Enroscó esto por aquí, metió el tornillito por aquí, en el huequito normal donde va el tornillo aquí y pensó que ya. Entonces, cuando la persona vino, que cogió y enchufló, quedó para afuera, se salió el tomacorriente completo para afuera. Entonces, esas variedades que yo tengo, estoy tirando varias fotos ahora para hacer un video, para que vean un poco de cosas que hacen la gente, para que ustedes estén pendientes y no les pase a ustedes. Estoy tratando de recopilar bastantes fotos para que ustedes vean lo que se pueden encontrar que muchas personas pueden hacerle y ustedes estén pendientes. Entonces, ¿con qué vamos a aflojar ese tornillo? Ese tornillo lo vamos a aflojar con... Le podemos echar W40 y le echamos un poquito aquí en el borde, aquí en el borde, déjenme quitar porque es que hay corriente ahí abajo. Y cuando ya el tornillo esté un poquito mojadito, entonces le empezamos a dar vueltas con una pinza. Vamos a enseñarle cómo lo van a hacer. Vamos a ver si no se me hace de nuevo la mancha negra que se me hizo en el video anterior. Antes que todo, muchas gracias por todo lo que hacen por el canal. Muchas gracias por los views, por los comentarios positivos. Cuídense mucho. Y aquí les voy a estar enseñando hasta que Dios permita. Si buscan una pinza de presión como esta, esas pinzas son regulables aquí atrás. Tú le puedes dar la presión que usted quiera. Entonces, con mucho cuidado, si quieren pueden quitar la corriente. No voy a hacer que, como estén concentrados en safar el tornillo, toquen abajo y le pueda, porque esto es metal, y le pueda dar un pequeño correntazo. Entonces, buscan que quede ajustada ahí a la medida, aquí. Y ya entonces, presionan, ven, presionan aquí atrás. Ya cogió, ven, ahí ya quedó prendida. Y le empiezan a dar para adelante y para atrás. Porque si le dan solamente para sacarle en un solo momento, el tornillo se puede volver a partir más cerca, y ahí sí es un poco más difícil, aunque podemos barrenarlo. Entonces, le empezamos a dar para adelante y para atrás hasta que veamos que se vaya aflojando. Y sacamos de nuevo, y le seguimos dando para adelante y para atrás, hasta que él vaya saliendo poquito a poco. No lo pueden sacar del golpe. Si lo sacan del golpe, lo van a dañar. Aquí mismo me quedó un poquito hacia arriba. Entonces, lo sacamos, y buscamos que quede al centro ahí, para que no choque en la parte de arriba. Ya está. Entonces, seguimos así, ven. Le seguimos dando para adelante y para atrás, hasta que logremos sacar todo el tornillo completo. Ya les voy a mostrar cómo es el tornillo ahora cuando trate de sacar este. Si no se me parte, porque como ven, está dando vueltas, pero todavía no tengo la bata de ganar completamente. Le falta buen pedazo para atrás, hasta que lo podamos sacar. Porque si se nos parte el tornillo, sí, tenemos que meterle una barrenita ahí, con rosca, un tornillito con rosca. Y volver a... Si lo logro sacar así, podemos ponerle el mismo. ¿Entienden? Se le puede poner el mismo tornillo. Ven, ahí le estoy dando para adelante y para atrás, hasta que él salga. Ven, ahí me hizo una fuerza ya que como que tengo que esperar. Porque si no, ven, ahí está haciendo... Está bien largo para atrás, se partió casi en la punta. Eso pasa cuando las cajas de metal como esta cogen humedad. Principalmente pasa en las cajas de metal. Casi siempre las de plástico no le pasa. Esa es la de ventaja de esta. Miren, se partió. Ven. Ahí está partido, ven. Ahora tengo que volver a... A tratar de sacarlo ahora para la parte de atrás. Debe sacarlo así. Miren, ahora hacemos esto. Empujamos la corriente para buscar que no... Por lo menos a mí que estoy trabajando con la corriente ahí no... Y entonces debe... Debe darle... Hacia adentro. Hacia afuera. Tenemos que darle hacia allá. Ahora sí tenemos que coger una pinza más pequeña. Y darle al revés para que él salga para atrás. Ven. Porque ya para adelante no va a salir. Como el pedazo más corto que tiene... Lo tiene hacia adelante. Tenemos que buscar que él salga hacia atrás ahora. Y con la mano porque no le puedo dar con una pinza allá atrás. Ven lo difícil que es. Aquí lo que tengo es... Déjenme poner la parte de los neutros. De aquí. Siempre pongan esto. Mira, ven. La parte del blanco la ponemos aquí. Por si acaso tocamos. No nos dé... No nos dé el corriente que puede darnos con el vivo. Entonces. Ahora sí procedemos a... Si se está moviendo y todo. Entonces le vamos dando con la mano así suavecito. Hasta que él salga. Completamente. Vamos a poner una pequeña pausa para yo sacarlo. Para no tener que estar haciendo las dos cosas a la misma vez. Miren. Ahí se partió. Ya lo quité. Ahí ven el hueco. Aquí está el pedazo de tornillo. Miren. Un pedazo aquí. Y otro pedazo aquí. Ven. Ahí están los dos tornillos partidos. Entonces. ¿Qué lleva este? Entonces lo que hacemos es... Vamos aquí arriba. Y lo ponemos ahí de nuevo. Y ya es diferente todo. Ya no tenemos que estar inventando como inventó... Esa persona que hizo eso. Que en realidad no resolvió nada. Porque lo que hizo fue... A dañarlo todo de nuevo. Bueno. Anyway. Aquí ya... Lo que falta es poner este tornillo hacia atrás. Ven que no se dañó. Ahí está. Ahí está dando vuelta. Bueno. Cuídense mucho. Ya aquí lo que me queda. Ven. Es ponerlo hacia atrás. Hay poca luz ahí. Pero bueno. Es ponerlo hacia atrás completamente. El toma corriente. Ponemos la tapita. Y ya. Acuérdense. Usen una pinza de presión como esta. Cuando les pase esto. Si no. Esa caja no hay que... Si la sacan. Para poner una caja de metal adentro de nuevo. Es tremendo eso. A no ser que usen una cajita de remodelación. Cuídense mucho. Gracias por todo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.